Con la finalidad de mejorar el proceso de captación a quienes aspiran a ingresar al primer semestre de un plantel de bachillerato público, por segundo año consecutivo, el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior propone la aplicación del examen único, esquema en el que participan tres instituciones, Colegio de Bachilleres de Querétaro, CONALEP y CECITEC. Al respecto, el coordinador general del Colegio de Bachilleres, Arturo Molina Zamora, explicó que este examen único aspira a impactar favorablemente en la economía de las familias al evitar que los padres de familia paguen dos o más procesos de ingreso, situación recurrente en la entidad cuyo objetivo es asegurar un lugar de estudios para sus hijos. Además, la medida, dijo, permitirá a las instituciones participantes manejar un registro de aspirantes y estar en la posibilidad de evaluar las habilidades y conocimientos de los sustentantes mediante un solo examen. Para que por segundo año podamos tener este esfuerzo de examen único. Ustedes recordarán que hace un año lanzamos este proyecto innovador, inédito en Querétaro, que permite ayudar a las familias a que tengan dos opciones. Uno es que puedan realizar un solo pago para hacer el examen de admisión al ingreso de media superior, tanto CECITEC, CONALEP y COVAC. Y el otro interés es que con un instrumento de evaluación único, que es gratuito, es decir, que se genera por nosotros mismos, podemos evaluar a prácticamente todos los aspirantes que desean una ficha para ingresar a estas tres instituciones. También dio a conocer que el costo por este examen único en zonas urbanas es de 473 pesos y en comunidades rurales es de 315 pesos. Para mayor información, usted puede ingresar a la página electrónica www.mediasuperiorcro.mx, donde además tiene la posibilidad de solicitar el preregistro al examen único a partir del primero de marzo y hasta el 25 de mayo. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.